Y tal parece que la comida se está convirtiendo en un punto de discordia en la casa de los famosos. Ayer vimos cómo Sandra Muñoz estaba encargada de la cocina, en ese momento estaba sirviendo y en ese momento llegó Isabela Santiago a servirse gran cantidad de comida, a lo que Sandra le dijo que sí podía disminuir la porción que porque ella estaba sirviendo menos para que pudiera alcanzar para todos. Esto no le gustó para nada a Isabela Santiago, quien se enojó, se indignó y fue a hablar mal con Marta Isabel Bolaños, la cual le dijo que lo que hizo que de pronto estaba mal porque estaban pensando en todos. Pero esto no le gustó nada a Isabela, se enojó tanto que se fue hasta a llorar al baño. En ese momento se encontró con Isa Sierra, quien la consoló, pero después fue a ventilar todo lo que le había dicho. Lo cierto es que esta actitud de Isabela Santiago ha molestado a muchísimos televidentes y en redes sociales la están criticando mucho, hasta le están diciendo problemática, chousera y hambrienta, porque simplemente estaban pensando en el bien de todos y ella, sin preguntar, empezó a servirse lo que ella quería y no pensó en el bienestar de los demás. Parece que Isabela Santiago no se ayuda mucho, aparte de generar este tipo de conflictos, en redes sociales tampoco la quieren mucho porque está creando mucha cizaña hacia Karen Sevillano, hacia La Segura, hacia este grupito y todo el tiempo tiene una predisposición hacia estas personas. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.